Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña Ecos de la tradición, cumbre de la tradición, cumbre de la tradición Cumbre de la tradición, cumbre de la tradición, cumbre de la tradición Cumbre de la tradición, cumbre de la tradición, cumbre de la tradición Cumbre de la tradición, cumbre de la tradición Cumbre de la tradición Cumbre de la tradición, cumbre de la tradición Cumbre de la tradición, cumbre de la tradición, cumbre de la tradición Cumbre de la tradición... Cumbre de la tradición... Cumbre de la tradición, cumbre de la tradición, cumbre de la tradición Cumbre de la tradición, cumbre de la tradición... Cumbre de la tradición, cumbre de la tradición... Cumbre de la tradición, cumbre de la tradición, cumbre de la tradición... Cumbre de la tradición, cumbre de la tradición, cumbre de la tradición... Cumbre de la tradición, cumbre de la tradición... Cumbre de la tradición, cumbre de la tradición... Raulito, Raulito Mendoza ¡Ay! 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 ¡Dontor estaba carajo! Estaba en el tiempo de cortar ropa a cuero Seixamon bajaba temprano Cuando estaba nuevo ¡Ay! ¡Aboja! ¡Ay! ¡Con la leche! ¡Con el queso! Que esa vaquita nos dio Mi familia se enfrentó Al hambre sin más tropiezo Y agradecida por eso le compuse una tonada Para dejarla grabada en las corrientes del río Repitiendo el verso mío Murió mi baja pintada ¡Ay! 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 ¡Guitara! Ahí vamos ¡Aboja! 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 Ecos de la tradición Yo me voy, me voy con ella y sin ella Mi morena se fue con otro lloró Mi morena se fue con otro lloró ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Yo fui un muchacho educado Con machete trabajé al lado de peones Que se quedaban rezagados Pero flaco y desgelbado Yo lo hice con paciencia Así con mucha experiencia Y una perrita prieta Era la herencia y coqueta De mi abuelo y sus herencias ¡Ah, Raúl! ¡Aploma, reumenteza, Maromero! ¡Ah, ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo me voy con Roselena ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Morió la baja lechera Le dije a Tata temblando Y él se me quedó mirando Como si no lo entendiera Solo quedó la ternera Solita y abandonada Y una voz por la hundonada En el amargo ranil El 25 de abril Murió mi vaca pintada ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mi vida se hueco en ella Voy a llevarte a mi tierra Porque es muy bonita Y alabando en mi montonita Soy muy feliz ¡Ay, hombre! Papá me pintó la esencia Papá me pintó la esencia Papá me pintó la sangre Por eso es que se se expande Con todita la paciencia Papá me dio la experiencia Y pintó a donde voy Él pintó el mundo Y hoy pintó ese corazón Por eso con emoción Ahora soy el que soy ¡Ah! Saludo a la profesora Que organiza el festival De la flor del Espíritu Santo en las minas Saludo Y un saludo a su hijo médico Muchachito nuevo ya Que es doctor Gente buena Gente noble Así se va haciendo este país ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, morena! Ya me voy con vos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, morenita, mananeña! ¡Ay! Me brinco los piñodares Que doble sea de animal Que alma, que quimera Para que yo no sufriera Murió lejos del corral Esa mañana fatal Cruzó el cielo una bandada Del oro con la alborada Gritando del horizonte A los bajos y al monte Murió la vaca pintada Murió la vaca pintada Gritando del oro con la alborada Y mi vida se va con ella Mi morena se juega con otro y ahora ¿Qué hago yo? Mi morena se juega con otro y ahora ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Yo ese niño campesino Yo ese niño campesino Por diferentes lugares Se extendieron mis cantares A orillas de los caminos Y pensando en el destino La mesita es virtud Ese que tengo presente Ese que tengo presente Me pintó en la frente A Cristo Y también la cruz Música Viva Cebedo Raúl Olves José Matías Muñoz En esa mejoranera Y la guitarra impecable De Raúl Mendoza Raúl Mendoza Raúl Mendoza Raúl Mendoza Ay, 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 chaco Va a tener que traer A esos Mendoza Las Mendoza De ahí Los pasos A Dios Mendoza Que gritaba muchísimo Ay, perro viejo Lati sentado No